El compañero más famoso que tendrá a Griezmann es por supuesto Lionel Messi, la estrella argentina del Barcelona, que disfruta de unos días de vacaciones con su familia antes de regresar a España. Lionel Messi terminó su participación en la Copa América con la selección argentina y se marchó de vacaciones al Caribe para recuperar energías para la temporada que se avecina. La encargada de revelar cómo están disfrutando estos días libres fue Antonella Rocuso, esposa de Lío. En las fotos se ve la familia completa, Lionel, Antonella y sus tres hijos, Mateo, Tiago y Ciro. De acuerdo a Mediotiempo, Messi eligió ir a Antigua y Barbuda, isla ubicada en el Caribe, donde Antonella y Lío disfrutaron su luna de miel en 2017. Además, para estas vacaciones, el jugador del Barcelona viajó con otros familiares en su avión privado. El capitán del Barcelona ahora amaneció de la mejor manera luego de que el cuadro catalán hiciera oficial la contratación de Antoine Griezmann.